Tiene la palabra el diputado Martín Grande. Señor Presidente, ¿me escucha bien? Sí, perfecto, diputado. Muy bien. Bienvenido, señor Jefe de Gabinete, ya era hora, siete meses esperando estuvimos. Lo primero que usted dijo era el discurso del odio que no ayuda. Es un sallo que este grupo no se pone, no va a ver usted a ninguno de este grupo, a ninguno de la oposición, manotearle el micrófono ni insultar al presidente de esta casa, ni llevar a tropas de energúmenos a tirarles toneladas de piedras al Congreso. Porque nosotros respetamos la Constitución, respetamos la República, inclusive lo respetamos a usted como corresponde. Pero es para el turismo que yo he querido hablar. Y le quiero plantear este tema, señor Jefe de Gabinete, porque en mi provincia, al igual que en muchas provincias turísticas en nuestro país, recordemos que prácticamente el 10% de los ingresos de dólares de este país provienen del turismo, que da trabajo a millones de personas. Hemos tratado de explicar de mil formas distintas que la única forma de salvar al turismo, que va a pasar más de tres años para recuperar la actividad del 2019, es declarar la emergencia turística. Pero sin embargo, nos han hecho oídos sordos. El turismo es la más federal de las industrias. Está en el pueblo más pequeño. Ahí hay un emprendedor que te enseña a ser charqui, frangollo, locro, y que gana unos pesos con eso. A ellos son los que están matando. También, por ejemplo, a una empresa salteña, que es Ambes Líneas Aéreas, que tiene que competir de manera absolutamente desleal con nuestras aerolíneas argentinas, que este año le vamos a poner 100.000 millones de pesos de subsidio. Le pido, por favor, señor Jefe de Gabinete, piense en lo que está matando. Es mucha la gente que depende del turismo y depende de ustedes específicamente. De este lado va a encontrar siempre gente dispuesta al diálogo y a jugar lealmente. Pero si se quieren llevar por delante la República y sus instituciones y nuestras pymes, como usted dice, va a encontrar férreos opositores. No nos van a llevar por delante así nomás. Sépalo bien. Y espero que entienda que salvar al turismo es salvar a gran parte de nuestro país. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado.